Nacional, aquí en Palacio Nacional, reuniones del Gabinete de Seguridad, integrado por las Secretarías de Gobernación, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que es la encargada de coordinar este gabinete. En esas reuniones diarias recibimos reportes del país sobre esta materia y se toman decisiones que permiten enfrentar los distintos delitos y garantizar la paz. Fruto de este trabajo perseverante, conjunto, son los siguientes resultados. En el tiempo que llevamos en el gobierno se redujo el robo de combustibles, el llamado huachicol, en 95 por ciento, los homicidios en 0.5 por ciento, el robo de vehículos en 28 por ciento, el secuestro en 18 por ciento y así en casi todos los delitos del fuero común y federal. En suma, de 11 delitos considerados como de mayor impacto, sólo tres han presentado aumentos. El feminicidio, que creció en 13 por ciento y que posiblemente, reitero, antes no se clasificaba como ahora, la extorsión que aumentó en 28 por ciento y el robo en transporte público individual que creció 12 por ciento. El 27 de julio de este año, del Inegi, dio a conocer el dato de homicidios registrados en 2020, que como en 2019, refleja que ya se detuvo la tendencia ascendente en este delito e inclusive se ha logrado una pequeña disminución. En vez de conseguir líneas de crédito para endeudar al país, como era la práctica neoliberal,